Que hay chavales, muy buenas y bienvenidos al canal Bueno, os voy a comentar el parche que entró ayer Del mediado de temporada de Lancelot En el que han metido la re-especialización Es una cosa que está Muy chula Bueno, básicamente lo que hace Esta característica que han metido al juego Es que cuando tengamos un arma que hemos subido Y ya no queremos utilizarla Un arma o armadura, botas, casco, pecho Lo que queramos Podemos quitar la fama que hemos Ganado en esa armadura Y meterla en un contenedor Por así decirlo Y de ahí podemos coger la fama y ponerla donde queramos ¿Qué contras tiene? Es muy caro, en cuanto a plata Es bastante caro Y también perdemos entre un 20 y un 80% De la fama que nos costó Por ejemplo, un ejemplo Miro mi tabla del destino Como veis que tengo 10k de créditos de fama Estos créditos de fama Se consiguen quitando fama De cualquier objeto Por ejemplo, de... No sé De la ballesta, por ejemplo Veis que tengo nivel 3 Clico encima Pongo nivel 3 Quiero bajarlo hasta el 1 Por ejemplo Por poner un ejemplo Le doy al 1 Pum, nivel 1 La fama que me costó Estos dos niveles Fueron 52k La fama que me va a otorgar en créditos Van a ser 21k El coste de plata 10.500 El descuento global por ser premium Menos 22% Se queda en 8k Y perdemos un 0,4% De bonificación de todas las ballestas Esto es el 0,2% Es por cada nivel Como hemos bajado dos niveles Nos da 0,4% Si lo voy a confirmar Le pone que es confirmar Tal Confirmamos Y se suma aquí A la fama de arriba Esta fama de aquí Se consigue Como acabo de decir Y matando mobs Cuando matamos un mob normal y corriente Pues Ganamos fama Y aparte Una pequeña cantidad de fama Se genera y va aquí Bueno Ahora tenemos esta fama ¿Qué podemos hacer con ella? Vamos a buscar por ejemplo El hacha Vamos al hacha Que es Lo tengo nivel bajo Lo tengo nivel 3 Clico ¿Qué nivel lo quiero tener? El 4 mismamente Pum 4 ¿Cuánta fama me costaría subir al 4? 27k ¿Cuántos créditos? Realmente me costaría 13 créditos ¿Lo puedo hacer? Sí Confirmar Pum Mi hacha nivel 4 Una máquina Increíble ¿Cuánto es lo Realmente caro? Es cuando tienes un arma alta Por ejemplo Yo tengo aquí las dagas Las tengo al 90 Y imagínate Las quiero dejar al 1 Que es Si lo pongo a nivel 1 Veo que todos los 89 niveles Que había por el camino Me costó 11 millones de fama Subirlos Y además de esto Me va a generar 4,4 millones de fama Si lo voy a confirmar Perdería 1,7 millones Y me pondría aquí los 4,4 Véis que 4,4 Es un nivel 90 Si veo hoy por ejemplo A mi Gila Nature Lo tengo nivel 31 Y si lo quiero subir 4,4 millones de fama Vamos buscando Hasta que aquí abajo Aparezca 4,4 4,4 Más o menos por aquí Véis que en el nivel 88 Ya me costaría 4,4 millones Es decir Unas dagas Bajarlas del 90 Al 1 Equivaldría a subir 50 niveles Del 30 Al 88 Más o menos Vara de De Healer Normal Bueno pues esto sería La re-especialización Es bastante cara Yo no la recomiendo Para gente que esté empezando La recomiendo para gente Que es top Que ya tiene muchas cosas al 100 Y dice Pues bueno Estoy jugando yo que sé Pues con arcano Y de repente sale El meta El fuego Y quiero quitar todo el arcano Y metérselo al fuego Pues es lo que puedes hacer Creo Que también se puede hacer esto Con las especializaciones Voy a mirarlo Sí Aquí tenemos Ves la especialización De un artefacto La tengo al 7 Si la bajaría al 0 Me daría Aquí está ¿Qué demonios sucede? Me daría 447k De especialización Voy a mirar A ver Por curiosidad Cuánto me daría Con el sangrador Que tengo también 60 Si lo pondría al 1 Me daría 9 millones Está bastante bien Por 24 O sea Prácticamente un tercio Pues bueno Eso es todo Espero que os haya gustado El vídeo Que ya habéis visto Para qué vale La re especialización Es bastante útil Pero también es bastante caro Y se pierde mucho Si vas a traer hardial Y jugar muchísimo Pues igual te merece la pena Yo para mí Que quiero tener todo al 100 No Bueno Dejadme un like Si os gustó A un comentario Si queréis decir algo O queréis ver más vídeos Y bueno Os voy a avisar Tengo Bueno Estoy preparando Un vídeo de Rust Que Madre mía Que cuatro tontos Se han ido a juntar En ese vídeo Madre mía Pesca radical Solo amigos Venga amigos Un abrazo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!